¡Ay, qué bonito! Pues de nuevo, mis amigos, vamos a ver... Vamos a ver, nos vamos con la segunda... ...de ustedes, en el día de este curso, es un placer poder saludarlos a través... a través de los micrófonos de este gran audio y a través del 9.25 propósito del señor Cristian, Cristian Juárez. Ok, y nos vamos con la segunda... El segundo, el primer segundo color es el primero de Rancho Dominguez y se llama El Óptico y nos vamos con la quimita, Andrés. Pero parece que tenemos tiempo, muchachos, para un tema más. Alguien que sí, un tema, y ahí tenemos en el escenario la banda Púcar de Reyes, no me equivoco. Y este de fantasma, como bueno, aunque se enloque de la duda, y que se las traigan cerveza porque el público se está comiendo aquí caliente. Vamos a ver, Andrés, ¡Cállate, mi banda! ¡Cállate, Andrés! ¡Cállate, seguí, vale, seguí, vale, tengo toda esta raza favorita! ¡A ver dónde está la de Michoacán! ¡Dónde está la de Michoacán! Música 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 Saludos a los amigos de las cámaras que están grabando por ahí, rápido, vamos a mandar un saludo.